Hola amigos, otra vez estamos de regreso. Seguimos con el concurso oficial del canal de RafitaTV en la Comajahu. Aquí tenemos a Iván, que ahorita trae de personaje un Ghost Raider, que está bien chido. Y las preguntas van a ser las mismas. Empezamos con la primera película, digo, de películas y de series. ¿Cómo se llama el papá de Tony Stark? Se llama Anthony... No, Howard Stark, sí es cierto. Pasó y lleva la primera. La segunda, bien fácil. ¿Cómo? ¿Quién es el pilar del fuego? ¿En la serie de Kimetson no Yaiva o crecemos como The Slayer? Se llama... El Flama se llama... El Flama se llama... Se llama, se llama... Me llevaron de embarca... Se me olvidó su nombre, ahorita no me acuerdo. Bueno, te damos una oportunidad. ¿Con quién pelea? ¿Sabes dónde pegué ayer yo? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? Se llama Rengoku, pero ¿con quién pelea? Ah, es cierto. Ya te dijimos el nombre, ¿verdad? Dinos, ¿con quién pelea? Pelea con una luna creciente, pero ahorita no me acuerdo su nombre. Pero sí pelea con una luna creciente. Ok. La de la tercera. Ok. Lleva dos buenas, a ver. Tercera. El hermano de Netsuko, ¿cómo se llama y qué técnicas maneja? Maneja la técnica de fuego, la danza de fuego, y maneja las siete técnicas del pilar del agua. ¿Y cómo se llama? Se llama... Tanjiro, Camaro. Bueno, ya tenemos un ganador. Bueno, la verdad es que estuvo bien chido. Como vieron, a diferencia de anteriormente, de Pablito, aquí sí tenemos a alguien que sí estaba preparado. Mueve los oídos. Y obviamente como ganó a través de... Demos Leyer, y estamos... Acuérdense que fue la premiere el día de ayer, pues ahorita tiene un buen regalo. ¿Qué eleja, Juan? ¿Quieres elegir entre un Wolverine o una Netsuko? ¿Qué prefieres? ¿Se quedó con la Netsuko? Acá para que sea... Demonio con demonio. Demonio. Es el demonio rosa. Amiguitos, ahorita seguimos con esto. No pierdan la sintonía. Gracias.